5 curiosidades sobre la comida picante Existen dos tipos de personas en el mundo, las que detestan el picante y las que lo aman. ¿A cuál perteneces tú? Si tú eres una de las que no lo soporta, podría ser hora de repensar tu postura después de que escuches sus beneficios. El chile te ayuda a bajar de peso. El alimento picante puede realmente ayudarte a perder el peso. Estudios aseguran que la comida picante puede acelerar tu tasa metabólica. Además, al agregarlo a la comida, consumirás menos calorías. Es un analgésico natural. La capsaicina, ingrediente activo en los chiles, actúa como analgésico. De hecho, es un ingrediente que contiene las cremas para dolor muscular y esquinces. El chipotle es bueno para la vista. El chile chipotle contiene fitonutrientes conocidos como luteína y ceaxantina. Esos compuestos se dirigen directo a la retina y si consumes bastante, puede ayudar a reducir el riesgo de tener cataratas. Vivirás más tiempo. Los alimentos picantes pueden ayudarte a vivir más tiempo y reducir el riesgo de enfermedades como cáncer, isquémica del corazón y del sistema respiratorio. Lucirás más joven. En adición a que vivirás más tiempo, la comida picante te ayudará a verte mejor. El chile incrementa la presión sanguínea de la cara y el cuerpo, dando como resultado una piel más radiante y joven. Esto ha sido todo por hoy. No dudes en visitarnos cada semana porque estaremos compartiendo nuevos videos relacionados con la gastronomía y la gestión de restaurantes. Aquí te dejamos algunas sugerencias.